Música Ante todo, jurado calificador, les hago llegar mi correa saluda de mi parte. Mi nombre es Gilbert Grespin Guzmán en la disciplina de Artes Musicales Interpretación Instrumental Categoría CEF de la Institución Educativa Número 88156 San Agustín, Pampas. En esta ocasión les voy a interpretar un huayno ancashino. Música 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 Muchas gracias. Música Música